Y ahora, vámonos con el intérprete de piezas clásicas como Ni Freud, Ni Tu Mamá, Egoísta y Ángel de Paz, que nos demuestra que ella no solo es un artista que hace pop o rock, es pop o rock, no, es pop o rock, o sea, es que hace de todo, ¿no? Ella también es una ciudadana, es una ciudadana que está bien buena y que tiene unas grandes convicciones políticas. ¡Belinda! Ahí está el tuit que recientemente puso Belinda en su cuenta. No se puede ser neutral cuando el futuro de tu país está en juego. Yo con AMLO, hashtag, nuestra Beli dice que es amiga por siempre de ya saben quién. Bueno, oye, ¿no será que le está tirando la onda? Porque dicen que a Belinda le gustan mayores, o sea, le gustan los que hacen magia y Andrés es mayor y se sabe un buen de trucos, tiene varias bañas y experiencias, está bien. Ahora, no es la primera vez que se inclina por Morena. No. Anduvo con Giovanni. Exacto. Ahora, por eso le va a cambiar la letra a su éxito Ni Freud, Ni Tu Mamá. Ni El Prián, Ni Tu Ching... Madre, pendejo. Esta boba niña nice que fue al Itami, que ahora es de izquierda, que ahora apoya a Morena. Ah, dices la niña boba nice Antonio Atolini. Ah, exactamente. Sí, ¿no? Nada que ver. Bueno, ojalá así conozca al Cuau, que también apoya a Andrés Manuel, y hagan una novela juntos. ¿Cuál es? Que se llamaría, se podría llamar así como, cómplices al rescate de la patria. Muy bien. Bueno, y cuando el Calimán tabasqueño se enteró del apoyo del intérprete de Zapito, luego, luego se las dio. O sea, le dio las gracias rápidamente. Miren, miren qué fusivo. Agradezco mucho a Belinda, es una extraordinaria artista, muy buena cantante, una mujer muy inteligente. ¿Cuál? ¡Ese es Sisi! Ella tiene muchos seguidores y son muchos seguidores también inteligentes. Entonces, ese apoyo sí se ve. Ese apoyo sí se ve. Ese apoyo sí se ve. Más de 5 millones de seguidores tienen Twitter. Hablo, ni sabe quién es para él, hombre. Para él la música de Chavos es Agustín La Hara y Rupert Guzmán. Ahora, Belinda así es como se une a grandes luminarias como Susana Harp, Carlos Bonavides y Cepillín. En el apoyo, ¿no? Está bien. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.